Acabemos con una frase, con un post en Facebook de este periodista Fernando Rasberg que dice Dudas. Si el bloqueo a Cuba no existe, ¿qué es lo que firmó Biden? Si el embargo sirve de excusa al gobierno cubano, ¿para qué lo renuevan? Porque lo ha renovado en septiembre, lo renuevan todos los años. Exactamente. Si quieren un orden internacional basado en reglas, ¿por qué no acatan la opinión del 99% de los países? De los gobiernos del mundo, expresada en la ONU cuando condenan el bloqueo a Cuba y le piden a Joe Biden que no firme esa renovación anual, sino que empiece a desmontarlo. Vamos a pensar un poquito. Fernando Rasberg, muy lúcido. Nos despedimos con esto, Lázaro. Sí, sí, no, es una realidad. Lo que ha expresado es una realidad. Y después dicen que no existe. O sea, el bloqueo no existe y que es firme efectivamente todos los años. En la primera semana, las primeras dos semanas del mes de septiembre, el presidente de los Estados Unidos estampa su firma para mantener esta política genocida, criminal y legal de los Estados Unidos, que es el bloqueo económico, financiero y comercial que impone a la isla de Cuba, al pueblo de Cuba. Un crimen que también hay que luchar contra ello y luchar con toda la fuerza y con la razón de un acto que califica efectivamente como de genocidio, tratar de asfixiar, de matar, de hambre, de enfermedades a un pueblo, un pueblo libre, independiente y soberano. Bueno, aquí nos despedimos con varios motivos de agenda. Primero, una gira de Jaime Ravello, cineasta cubana, autora del documental Culpables, precisamente sobre el bloqueo contra Cuba, que llega a 13 ciudades del Estado español ya desde los próximos días. Segundo, campañas de solidaridad material con Cuba están en la agenda de Cuba Información, en la portada, como por ejemplo la de Marcapasos para Cuba y otras que están ahí en nuestra agenda. Y bueno, y también la convocatoria a firmar la carta redactada por el periodista Ignacio Ramonet, al presidente Joe Biden, que está siendo firmada por intelectuales, gente de la academia y también personas de otros ámbitos y colectivos sociales, para que Cuba salga de esa lista de países terroristas que tanto incide en el bloqueo a su economía. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias y seguimos en combate. La solidaridad de ustedes es muy importante en estos tiempos y siempre. Así que sigan ahí, sigan luchando y nosotros estamos con ustedes y Cuba, el pueblo de Cuba, igual que en el caso del pueblo bolivariano de Venezuela, necesitan de esa solidaridad de ustedes. Hasta el próximo batazo. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!